¿Originalo no lo es? Sí, ya lo creo. Originalísimo. ¿Pero cómo? ¿Vos no decías que querías casarte con un obrero para la igualdad social? Y bueno, tengo tiempo. A la segunda vuelta, cuando éste suene. Bueno, pero cuéntenos, ¿cómo ha sido? Muy sencillo. Ayer estábamos los dos en la pileta. Entonces ésta me da un empujoncito y me larga el agua. Entonces yo salgo, le doy un empujoncito y la largo a ella. Y al rato, él me vuelve a largar. Entonces a los dos minutos, yo repito la operación. Y a la media hora de empujoncita, os separaban todos a mirarnos. Entonces Emilio gritó, vamos, vengan a ver el número. Dos novios pasados por agua. Y el caso es que nos queremos con toda el alma. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a ver la noticia. Tito, vení acá. Necesito hablar con vos. ¿Cierto que estás de novio con ella? ¿Es en serio? Claro que sí. Ah, entonces estás comprometido. ¿Cómo? Naturalmente. Cuando un hombre es libre, tiene que fijarse muy bien lo que hace. Recién cuando tiene novia, ya es distinto. Ya puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Pero no comprendes? Mirá, yo conocí a un muchacho francés muy moderno, que lo decía bien clarito. Cuando un hombre tiene novia, es que no está comprometido con nadie. ¿Con la novia tampoco? ¿Pero gordo? ¿Vos estuviste en París? Sí, un mes. Entonces, ¿cuándo la dejas? Pero gorda, así de golpe. Pero querido, ¿somos inteligentes, sí o no? La gente inteligente habla claro. No nos oye. Dejame hablarte, Puchi. La cuestión es tener novio. ¿Qué más te da, que sea él o que sea yo? Caramba, no digas eso, cualquiera que te oyera. Mirá, cuando se elige a la media naranja es porque... Mirá, dejáte de afabientos. Las mujeres están que rabian por casarse. Vos tenés que aceptar la verdad neta. Porque vos sos una mujer superada, ¿no? Ah, no, mijito, claro, si entras en razón. Bueno, vamos a ponernos en razón. Con el flaco te podés casar o no, yo no sé. En cambio conmigo, fulminante, a la disparada, dentro de un mes. La cosa es sencilla, cambiar de novio. ¿Qué te parece? Que decís las cosas con tal claridad que francamente... Gordo, Gordotito, ¿qué tenés en los ojos? ¿Qué me pasa? Se te perdió la mirada de pronto. ¿Dónde fue? Al aire. ¿Volvió? Sí, sí, otra vez. Qué raro. Gordo, ¿por qué está tu mano debajo de la mía? Porque vos la pusiste encima. ¿Y no se te ocurre decirme nada? Qué calor, ¿eh? Calor de temperatura o de emoción. Yo creo que calor de emoción. Ya está, te acepto. ¿Cómo? Bien, sí, querido, pero ¿para qué vamos a hablar más? Nos casamos. Ay, flaco mío, Juan de mi alma, no se lo digas gordo porque nos mata. ¿Pero qué decís, sos loca? Entre gente bien educada se puede cambiar de novio. Se trata de un caje, un simple caje, ¿qué pasa? ¿Eh? Hablale. A ver, ¿de qué esperás? Pero, ¿cómo se lo voy a decir si estoy comprometido con ella? Es que ahora estás comprometido conmigo. ¿O qué pretendés, que me pongas cercona? Ay, gordo de mi alma, que puede matarte, flaco. ¡Ay, Dios mío! Estos hombres son lo último, viven del engaño. ¿Qué le pasa, Pum? Y a Lulú, llora. ¿Y esta también? Se ha enamorado de mí. ¿Y esta de mí? De vos, mi novia. De vos, mi hermana. ¡Ay, raco! ¡Raco! Primer tiempo, empatado. Oscar, la gran noticia. Ya, me casa con Tito. Y yo con Puchi. ¡Ah, magnífico! Casamiento a cuatro, ¿eh? ¿Y qué hace que no se lo van a contar a todo el mundo? Uno se casa para que la gente se entere, ¿no? Si no, no vale la pena. ¡Ay, es verdad! Aquí nomás en San Isidro está la de Baja. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mabilosa juventud! ¡Salud, hermanos! ¿Estás solo? Sí. ¿Qué era ese escándalo? Dos muchachos que se fueron. Puchi con Juan y Lulú con Tito Luján. ¿Sin decirnos nada? Claro, no van a pedir permiso, ¿no? ¿No ves que ya son novios? ¿Que son novios? Sí, acá va de arreglarse. Y parece que quieren casarse enseguida. ¿Casarse es un disparate? Ah, naturalmente. Pero no protestes, ¿eh? Ustedes dieron el ejemplo. Bueno, los únicos ejemplos que dan resultado son los malos. Oscar, ¿me reprochas? Por favor, mamá. Encantado de tener una mamá distinguida, moderna, interesante. Se van. Huyen de mí. Quieren casarse para huir de mí. Viene buscando un hogar y no lo encuentro. Les pido un poco de afecto, un poco de cariño. Y me lo niegan con una sonrisa muy fina, muy correcta. Por Dios, mamá. Encantado de tener una mamá tan moderna, distinguida, interesante. Pero afecto, nada. Cariño, nada. Amor, nada. Claro. Al fin y al cabo, ¿quién soy? La extraña. La intrusa. Fin de la primera parte de la película. Te burlas. Soy antigua, ¿verdad? No. Lo que sucede es que yo tengo corazón y ustedes no. Mirame. ¿No sos capaz de hablar en serio? No. No soy capaz de hablar en serio. Porque si hablar en serio sería peor. Mucho peor. ¿Qué estás diciendo? ¿Ves? ¿Ves cómo es mejor que hablen broma? Porque si hablo en serio tengo que decírtelo. A nosotros no podés engañarnos tan fácil. Sos demasiado linda, mamá. Mamá. Tiene gracia. Sí. Mamá. Mamá. ¿Por qué yo no puedo ser tu madre de veras? Soltame. Mírame los ojos. Cara a cara. ¿Por qué yo no puedo ser tu madre? Contesta. ¿Por qué yo no puedo ser tu madre? Yo estaba haciendo una película, ¿verdad? Pues ahora voy a contarte una. Una película que te hará gritar. Soltame, te digo. Escuchame, Juan. Yo tengo un hijo mío. Mío. Es uno de ustedes. Al casarme me exigió tu padre para evitar preferencias. Que no llegara a conocerlo. Y no me dijo cuál es. No sé. Uno de ustedes. Lo busco. Le pregunto al corazón cuál es y... No sabe. No contesta. El corazón no me sirve para decirme cuál es. ¿Pero qué decís? Marga. ¿Qué decís? Me llama tu padre. Contéstame. Es verdad lo que dijiste. Marga. Me llama. Contéstame. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te reís? De vos. Era una película, hombre. Una película, simplemente. Para que no pensara mal de la mamita, la mamita te ha contado un cuento. ¿Me engañaste? Para que no digas otra vez que no es fácil engañarlos a ustedes, los modernos, inteligentes, superados. También se los puede engañar, a pesar de que creen que ya lo saben todo. Lo siento mucho. Me llama tu padre. No. 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 Venga, 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 mamá, hazlo. Venga, venga. Quise hablar con usted aquí porque la verdad sospecho que usted me hace trampa. Madame. Sí, pero no es posible que durante estos últimos quince días haya obtenido solamente dos mil pesos. Mil para cada una, pero es una miseria. ¿Esto es que perdió sexapil? Madame, je vous assure que yo... Ay, con lo linda que es, no le da vergüenza. Pero, Madame, los bocillos de su marido tienen persianas metálicas. Me lo va a decir a mí, pero francamente, o se aviva o la cambio por otra. Mi, Madame, pero ya no sé qué hacer. Ayer hemos tomado el té juntos, entonces le conté que papá estaba ciego, que mamá estaba enferma, que tengo un hermano que necesita inyecciones. Entonces, bueno, se levantó y no quiso más té. Pero, ¿a quién se le ocurre contar desgracia? Digo, bueno, es... Para una enfermedad no sueltan nada, pero para una joyita enseguida se ablandan. Los hombres son así. Ah, pero entonces mañana sano a toda la familia. Ay, de golpe, ¿no? No sea bárbara. Sánenos de a poco. Pero dígame, ¿qué clase de vampireza es usted? Hija mía, usted carece de técnicas. Oh, mon dieu. Mujeres fatales son las que hacen llorar a los hombres, no las que lloran ellas. Si en lugar de estar ahí gimoteando, lo agarra usted a mi marido, lo araña todo, al día siguiente, del susto, le da cinco mil pesos. Y son dos mil quinientos que necesito. Pero, Madame, ¿a usted le parece correcto arañar a los hombres? Ay, llevo veintiocho años de casada. Lo que no pude hacer yo, que lo haga otra. Por lo menos me sacaba el gusto. Madame, Madame, je ne peux pas. Je vous assure que je ne peux pas. Je ne comprends pas. ¿Cómo a pu arriver a cette situación? Pero hábleme en cristiano, por favor. Va bien. La verdad, ¿no? Sí. Lo que usted me propone me da asco. Estoy cansada. Adiós. Ay, me falló. Ahora me tengo que buscar otra asociada. Qué barbaridad, Dios mío. Ramona. ¿Qué? Ramona. ¿Qué hay? Ramona. ¿Qué pasa? Ah, ¿estabas aquí? Sí, claro que estaba aquí. Bueno, escúchame, Ramona. ¿Qué hay? Ante todo, me alegra que estemos solos. ¿Por qué? Tengo que pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Me asusta. Mira, ante todo, esa francesa, la profesora de franceses, que no vuelva más. Ah, no volverá. Ah, ahora te voy a traer una, pero de alemán. No, 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 nada de idiomas. ¿Qué? Se acabaron los idiomas. Era lo que faltaba. Esto era lo último que podía esperar de ti. Después de tenerme sacrificada toda la vida, que ahora me cortes esta fuente de ingresos. ¿Pero qué dices? ¿Qué estás diciendo? Sí, que el dinero que yo tenía, lo tenía porque estaba en combinación con ella. Oh, ay, ay, Ramoncita, Ramoncita de mi vida. ¿Qué hay? Entonces el sinvergüenza que te ha pagado ese vestido, soy yo. Claro. ¿Y el tipo que te ha pagado la estola de visón, ese tipo repugnante? Tú. ¡Ay, Ramoncita! Ay, 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 no te me acerques. No me llames Ramoncita, infame. ¿Y ahora qué procedimiento invento yo? Mira, merecería tener un hijo para que te arruinase. Ahí está. ¿Un hijo? Sí. Un hijo, sí. Bueno, eso sería lo único que abriría mi cartera. Con los billetes más grandes le haría barquitos de papel. ¿Qué has dicho? Un hijo. Un hijo, sí. Bueno, pero yo creo, Rafael, que todavía estamos a tiempo. No, 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 Ramon, no, no, no. Ya llevamos 28 años de casada. Bueno, pero eso qué importa, yo he cambiado mucho. Ahora con el balneario y la natación yo estoy muy moderna, ¿eh? Vaya uno a saber. No, no me ilusiones, no me ilusiones. Ay, ya vas a ver, mira, yo por arruinarte soy capaz de todo. No, no, no me ilusiones, un hijo, un hijo. No me ilusiones, no me ilusiones. Ay, no me ilusiones, ya lo verás. Esta noche tengo el primer mareíto, aunque para ello tenga que tomarme una botella de whisky. Está bien, está bien, está bien. Es la primera vez que encuentro a mis hijos frente a mí. No es frente a vos, papá. Éramos cuatro en la casa. Te casaste y en ninguno de nosotros encontraste ni la sombra de un reproche. Y ahora que somos nosotros los que nos queremos casar, sos vos el que te opones. No, no, yo no me opongo. Cásense si quieren. Y que sean muy felices, tienen derecho. Pero no veo por qué tiene que ser así a las escapadas, como si les molestara seguir viviendo aquí. Comprendelo, Juan. Estos matrimonios así, improvisados, parecen, no sé, que me llevaran la intención de que quisieran huir de casa. Y eso no, ¿eh? Eso no porque todavía soy el jefe de la casa. ¿El jefe? Sí, el jefe. ¿O qué creías? ¿Que el papá alegre, el cuarto muchacho, el que hacía que estudiaba, el que se vestía mejor que ustedes, creías que ese era el padre? No, ¿eh? No, 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 no. Aquello era un disfraz. Disfraz desesperado de hombre maduro, que tenía la vida vacía. Pero un día la vida se ilumina. Aparece de pronto una nueva causa, un nuevo objeto, y entonces se agarra ese disfraz y se lo tira a un rincón. Se acabó el muchacho de mentira. Y empieza el padre de verdad. ¿Me oís? Compañero, sí. Pero padre también, ¿eh? Por primera vez tengo que recordarte lo que soy el jefe de esta casa. Una vida vacía que de pronto se ilumina. Muy romántico. Naturalmente ese nuevo objeto de vivir es ella, claro. Claro que es ella. Por favor, papá, no grite. No hace falta gritar para decir que estás enamorado. La elevación del sentimiento no depende de la elevación del sonido. Mira, nene, basta de ironías, ¿eh? En esta casa se terminaron las sonrisitas y las frases demasiado sutiles. Se acabó esa forma estúpida de mirar a la vida como un deporte. ¡Se acabó! De acuerdo. Pero pensá que si seguís gritando lo que se va a acabar es la elegancia. De acuerdo. Que se acabe la elegancia también. Grita, grita vos como yo. No temas perder la línea. Lo que vas a perder en línea lo vas a ganar en hombría. Por favor, papá, si hablas así, no nos vamos a poder entender. Aquí hay una sola cosa que entender. Ahora yo soy el padre. ¿Estamos? Entendido eso, sobra todo lo demás. Lo siento. Pero el otro papá me resultaba más simpático. Pero, en fin, yo quiero ser amable con vos. No quiero crearte de injustos. ¿Qué querés de nosotros? Que no se casen todavía. Que esperen. No, no. Eso no puede ser. Parece que Puchi y lo mismo que Tito Luján están muy apurados. Como comprenderás, no podemos echarnos atrás. Además, también tenemos apuro nosotros. Pero, se trata de nuestra felicidad, de formar nuestro hogar, de encontrar ese objeto que vos decís, que ilumina la vida. Bien, ¿se casan definitivamente? Sí. Bueno, veremos entonces si con lo que no he podido impedir como hombre, si puedo impedirlo como padre. ¿Pero qué haces? Cada vez te entiendo menos. Lo único que entiendo es que querés con locura a esa mujer. No digas a esa mujer. Bueno, a tu esposa. ¿Te cuesta mucho trabajo decir? ¿La madre? Sí. Madre, solo tuve una. Es cierto. Pero pensá en que ella puede ser tu madre. Pénsalo. Y sé buena con ella. Y conmigo. Y con vos mismo, Juan. Sé bueno. ¿Que piense que ella es mi madre? Sí. Mira, por favor, papá. Yo me caso. Está decidido. Si te opones, lo siento. Sentiré mucho no tener tu permiso. Está bien. Sos un hombre, ¿no es cierto? Muy bien. Yo también. Soy otro. Pretendés destrozar mi vida. No te asustes y ahora, obligado, me veo forzado a hacer un daño a la tuya. ¡Marga! ¿Qué haces? ¿Llamarla? ¿Pero qué haces? Llamarla, ¿no lo oís? No es fácil que entre los tres podamos entendernos. ¡Marga! Quiero que conversemos los tres. ¿Qué ocurre? Papá, que te llamaba. ¿Sabes, Marga? Hay otra boda en la casa. Juan. Y Lulú también. Nos quedamos sin hijos, Leonardo. Queda Oscar. Sí, por ahora. Qué mala sensación he producido en tus hijos, Leonardo. Apenas entro, ellos huyen. No huimos. Nos casamos. Necesito decir con sinceridad lo que me parece. Estos muchachos van a casarse así, de repente, sin un amor que lo justifique, con otros que son como ellos y que se prestan a casarse como quien va a jugar una partida de póker. Muy agradable. Muy agradable, muy lindo, pero de una ligereza y de una inconsciencia que resultaría ridícula si no fuera sencillamente infantil. Pucci es una mujer, como mi hermana. Es que yo no quisiera para vos una mujer como tu hermana. Y Tito es un hombre como yo. Es que yo no quisiera para tu hermana un hombre como vos. ¿Algo más? Sí, más. Más. ¿Qué es un hogar para ustedes? Un coche seis cilindros que corre por las calles de Buenos Aires con tres muñecos. El marido, la mujer, y entre ellos un perrito último modelo también, que llevan los papás a la peluquería. ¿Eso es un hogar? No. Eso es una caricatura indigna. En un hogar hacen falta hombres y mujeres. Hogares donde las caras y las almas estén juntas. Tan juntas que entre ellas solo pueda caber la cara de un niño. No lo basta. No nos van a entender nunca. Díselo tú, Leonardo. ¿Yo? ¿Y quién soy yo? Eres el padre. ¿O es que ser padre ya no es ser nada? Pero ¿quién es usted para volarse enfrente de nosotros? Juan. Repito, ¿quién es usted? La madre. No. Tu esposa. La madre, nuestra madre, la que nos dio el ser y la vida murió. Mira, y no la recuerdes ahora, que tampoco la recordaste cuando entró esta mujer en esta casa. La madre no. La intrusa. ¿Y si yo te dijera que es tu madre? No lo repitas. Mi madre murió. Tu madre no ha muerto. Ahí la tienes. Juan. Tu madre no ha muerto. Yo me casé con ella para que viviera aquí junto a su hijo. Vos. Por eso no eres la intrusa. Es la madre. Es él. Es él. Es él. Él. Él que te ofendió. Él que te gritó... ...precisamente por defender a su madre. ¿Pero qué decís, Juan? Los que oyen. Hemos traído una escena terrible y... ...y me han hecho la revelación. Uno de nosotros tres era hijo de ella. Y ese uno era yo. Yo. Yo que no la podía ver era hijo de ella. Yo que la despreciaba era hijo de ella. Era hijo de ella y huía de su lado. Entonces lo que me dijo a mí era verdad. Había un hijo entre los tres. Y fue el propio hijo el que la llamó intrusa. El que recriminó a su padre por casarse con ella. Puedo creerlo. No quiero creerlo. Y aún hay más. Se casó para que estuviera a mi lado. Unieron sus vidas... ...por el hijo. Y es el propio hijo el que ha pretendido desatarlas. Pero ¿cómo te lo han dicho? ¿Por qué te han descubierto la verdad? Porque la insulté. Le dije quién era para meterse en nuestras cosas. Y entonces fue cuando papá me dijo... ...es tu madre. Escúchame. ¿Y si papá lo dijo para hacerte callar? Para que la respetaras y te humillaras ante ella. ¿Acaso papá no tuvo otro medio más a propósito que decirte eso? ¿Vos crees? Decime si no tengo razón. No es posible. Uno de los tres era hijo de ella. Y no sabía cuál. El padre no lo dijo para evitar preferencias. Pero un día... ...hay uno que rompe la felicidad del hogar y se alza contra todos. No hay forma de evitarlo. Solo una. Decirle a él... ...es tu madre. Y decirle a ella... ...es este. Fuera mentira o fuera verdad. Pero no comprenden. Papá digo que sos vos. Pero ¿y se lo dijo obligado por tu rebeldía? Somos tres. Ante la duda existía en la madre. Ahora la duda existe en nosotros. ¿Quién es... ...de nosotros tres? Es horrible. No veras si es horrible. Pronto vamos a saber la verdad. ¿Qué haces? Ir a llamarlos. ¿Preguntarles? Sí, preguntarles. Saber la verdad que tiene que ser tan nuestra como de ellos. ...exigir que nos conteste. No, no, exigir no, Juan. No, exigir no. Cuando la duda existía en la madre... ...ella no lo exigió. Vamos ahora a exigirlo nosotros. Es que tenemos derecho. Sí, derecho sí. Sí, pero pregúntalo, Juan. Exigir no. No, exigir no. Vamos a saberlo. Espera. Vamos a saber la verdad. Pero ahora... ...en este momento de duda... ...ella es madre de los tres. Sea su hijo el que sea. Estamos. 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 Papá. 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 ¿Qué quieren? Hablarte. Hacerte una pregunta para que nos saques de una duda en la que no podemos seguir. ¿Vos dirás? Hace un momento me dijiste que Marga era mi madre. Yo no sé si mentiste. Decínos la verdad, papá. Aunque no lo fuera, te juro que la respetaría siempre por pensar que hubo un momento en que pudo serlo. ¿Y yo? Y yo también. Pero decínos la verdad. ¿La verdad? Sopos. Ahora, si no creen mi palabra, pregúntenle a Marga. ella elegirá la verdad. ¿Cuál? 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 Contéstales, Marga. Diles la verdad. ¿Soy yo? ¿Es Oscar? No. No. No es Oscar. ¿Soy yo? No. No es Lulu. Entonces... soy yo. Juan. No. No es Juan. Porque hijos... no son tan solo cuando nacen. Son también... cuando se hacen. Los que nosotros hacemos a nuestra imagen y semejanza. Aquellos en los que vamos depositando poco a poco... nuestra propia existencia. Hijos no son tan solo cuando nacen. Sino también... cuando se hacen. Pero de los tres... soy yo. Pero no importa. ¿Sos vos o... o vos? O vos. Pero los tres iguales, como antes. porque en cada uno de ustedes... aprendí mi dolor de madre. Y mi duda... me hizo quererles a los tres... por igual. Una madre vino buscando un hijo. Que encuentre tres. Gracias. 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 Gracias.